Entonces, no es necesariamente cierto que el varón tiene que estar borracho para ser violento. No. Una persona que toma continuamente, genera cambios en su cerebro que le hace más predispuesto a ser violento. Entonces, no es evitar la borrachera solamente, sino evitar el consumo en general. Y no solamente está relacionado a ser agresor, sino también a ser víctima. O sea, aquella persona que toma, no solamente agudamente, o sea, en la borrachera, sino continuamente, o sea, crónico, la hace también más, tiene mayor probabilidad de ser víctima. O sea, está relacionado con los dos. Y el alcohol sí se puede controlar con medidas de salud pública y políticas públicas. Lo que pasa es que, sí, las mujeres lo dicen, mi marido es bueno, solo me pega cuando toma. Y toma cuatro días de la semana. O sea, cuatro días le saca la muerte. Bueno, eso es que, eso es, pero así, de cajón, de cajón. Sí, sí. Yo le voy a entregar aquí esta revista, que es una revista científica del Instituto Nacional de Salud. Ahora, hay una cosa que, esto es lo que a mí yo digo, si se pueden separar las cosas así, si se pueden escindir tan científicamente. Porque, por ejemplo, cuando yo veo en las zonas rurales, no hay nada que hacer más que emborracharse. No hay nada. Pero ya hay experiencias exitosas. Hay experiencias exitosas. Lo único que he visto yo es los evangélicos, que están reduciendo el alcoholismo bastante. No, ya hay experiencias exitosas en las que se trata de llegar a través de, digamos, medios de comunicación para que las, y decirle a la población, su tomar lo hace más pobre, lo hace más violento, pierde trabajos, ¿no? Y decirle, porque la población no sabe. Es más, ve el alcohol como una cuestión de valor. Entonces, hay que decirle a la población que eso no es así, y que la pone más bien en una situación de desventaja.